bueno bueno mi gente pues aquí continuamos con un nuevo video y pues aquí nos encontramos con Andreita que pues nos está nos está lavando los trastes aquí pues en esta bueno es una quebradita así es mi gente pues sean bienvenidos aquí a un nuevo video esperando que se encuentren super bien y que me acompañen a mí y a José aquí en este video que nos haga compañía porque decirle que estamos solos aquí en este hogar ahorita no pues decirle que ahorita yo aquí estoy lavando estos trastes le estoy ayudando a mi suegra porque ella no está ahorita ella ahorita anda haciendo un mandado y pues nosotros le venimos a cuidar porque la casa no se puede quedar sola porque pues si es que primero es que aquí está pues es bastante solo y pues la casita pues con con cualquier cosa se puede abrir ajá porque no y por eso es una menina para acá sea como sea pues uno no quisiera que pasara nada este entonces por eso le venimos a cuidar y aquí estamos no se lleva el agua no como son de vidrio muy bien Jamiro si si la quebradita esta chiquita esta bien es chiquita la quebradita pero cuando crece llega ahí al cerco ese ahí en el tronco de ese palo y es la más arriba dicen que cuando creció la primera vez en ese palo lo agarraron como puente ese palo que está ahí ese palo que está cruzado ahí pasaba ahí pasaba entonces yo le digo a la mía yerma que tenía valor porque aquí como ella es en veces miedosa no es que por el dedo porque está que por el dedo ajá por el dedo si ella ahorita anda por por el doctor como ustedes saben alguno va están que yo estoy enfermita de un dedo estaba con eso hace como ¿cuántos años tiene que tener eso? no, dos quizás dos años dos o tres no me recuerdo muy bien ¿eh? no me recuerdo como dos años dos años si y no se le he querido curar pero ahorita como que he andado en varios doctores y como que no le he hallado ahorita donde le he andado si con suerito ajá resultado ya les cuento está clarita la agua porque va a estar más aquí se mira algo algo cerca pero no no está tan así aquí es por el sol y como las sombras igual es el puño basura que mira es la que deja la agua en de paso la creciente ajá es el puño bolsa sí sí eso es una de las sombras siempre ya como sea siempre yo no sé por qué hay gente a mí no me gusta que tiren cosas arriba o así porque no no se mira bien no todo porque saben las noticias a mí me salió cuando hubo el temporal que el mar como tenía basura no sé si era de ciudad y también de los ríos pues que la gente echa basura lo río así que la basura el mar y lo echa de vuelta porque yo no voy a estar a quemar la junta yo ya sí estoy haciendo yo no la he hecho al río este no que lo he hecho ahí al al barro no no como un murito para que se vaya pero ya no la he hecho allí no te voy a estar haciendo que pongo un saco y las cosas que se pueden quemar las he hecho allí y las cosas como que se pueden deshacer las que es como orgánica normal ajá la he hecho en el asurero y ya la no la voy a tampoco botar al río no que por ahí por ahí por porque no me gusta que mire sucio y tampoco no va a afectar al medio un diente ya me fijan así vamos allá arriba vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá aquí se mira más clarita al lado mira como está más hondo aquí está allá en pachito pero está en clarista el agua ahorita ya se ya se mermo bastante no que estaba un poco más grande si crece más grande yo le digo a la mía yema que para que siempre pasara así pero esto solo es en invierno que pasa solo es invierno crece ya cuando cuando este cuando llega verano ya se seca y ya lo vuelve a pasar hasta que vuelve yo de otra vez ajá a jalar agua de otro lado para el oficio ajá siempre te está poniendo el motor y eso es un trabajo porque es volado pesa cuesta andar moviendo estar conectando las como dice tubos mongueras tubos sí mongueras porque los blancos son tubos se supone los blancos son 10 y todo eso debe ser el tubo que tenía el pozo que no existió así sirve tiene agua pero muy poquita muy poquita no alcanza no abastece para lo que lo querían para regar la yuca ajá y no funcionó sabe por qué mucha peña mucha piedra mucha piedra y no se haya mucha agua como no en todos los lados si hay agua y son tubos ya me había sacado toda la sangre me había sacado toda la sangre yo un día que andaba grabando tenía el creo en el amando que andaba grabando no sé cómo estaba el zancudo y yo acabo de mirar la chimbombita o sea la panchita llena rojita sangre sí y creo que ni lo maté pero yo creo que se mueren después de chupar sangre se mueren que yo sepa no no que tengo trejo nosotros con mi mamá nos preguntamos eso si se mueren o hoy es la la hecha de vuelta se orina se orina la sangre y vuelven a chupar la sangre a saber que se hará yo creo que se mueren yo no creo que que andamos o la avispa es la que pica y después se muere la avispa es la que pica y después se muere si pica porque como se le salen las tripitas donde dejan el aguijón si es mi gente pues aquí estamos saluditos a todos los que los van a ver saluditos a la amiga Nayance y Castillo a la amiga Alma López a la amiga a Pati Gutiérrez a la amiga Juanita Rodríguez a la niña Bessy a mi papá a mis hermanas a mi hermano a todos esperando que pues estén súper bien ahí en su casita y hoy en su trabajito estamos haciendo oficio decirle que también ya va a venir Ángel porque está Ángel también y ya va a venir con la masa y voy a sorciar y voy a poner un feijol hay trabajo hay trabajo que hacer y yo todavía quiero abonar también como ahí está la yuca vamos a ir a trabajar ya en la tarde a la hora fresca a ver que se le hace a la yuca mira que esta taza no rabia una clarita una taza de veras que no se miren no es como es transparente hay platos hay platos de china así de este material transparente no se miren transparente no se miren yo creo que una vez que yo iba a lavar los frases ayer en la casa no y yo dejaba ese frases y después el siguiente día los ayer y la cuchara la espátula y la espátula te digo yo en recta a la hora no se ha cortado como que necesitamos si sirve si sirve todavía pero ya ya no se tan estética ya no las pájaras ya no se mira si también cuidamos porque ahí pasa un muchacho ahí sí pasa todos los días y decirle que ya le vamos a contar su historia que él cuando había yuca aquí que nadie no vivía nadie aquí llevaba las cosillas entonces por eso cuidamos también porque también él agasa sus pollos y aquí la niña tiene pollos y la tiene entonces se le facilitaría más a él un gallo no hay cualquier cosa sí no la cosa es que aquí detrás de todo eso ahí está la cocina detrás de esa lámina ya está destapado y hay tazas hay platos o sea no son cosas tan de valor pero allá no estarás en falta no se aunque se van a acordar le pueden dar allá 10 centavos por un platillo imagínate llevar hasta aguacarla detrás de allá 3 pesos no piensan lo tanto todo si es que quizás o si no y si hay el dicen que por allá no sé si hay huertas cosas y pasa hay que facimos de plátano dinero mango coco todo lo que hay por ejemplo aquí hay también este mi papá tiene una una media platanera no es mucho como una tarea o tarea pero ya al estar bueno ya los platanos cualquiera ya o sea que no es que cualquiera sino que uno ya sabe que que hay pasa alguien que o sea no es de la pena no le importa que que la gente sepa que es eso y como que como que como que no no se mantiene muy en sus cinco sentidos también entonces podrás tener que venir a ver la Mejor si es la mala está grabando Ay, qué heladito se siente La brisita Ay, ajá Es como a mediodía Ven, una brisita tan rica Ay, allá arriba de nosotros Un calurazo Uy, mía Me chillaron las tres Y ya comió Si las veas no le da comida, ¿no? Mía, mía, le di conmigo No sabe por qué Es que anoche me acosté con hambre Y ya había cenado Y me dio más Es como nos acostamos noche Aquí hay unos palos Que yo le digo a la niña Irma que botó unas semillitas verdes Que sí lleve a cebolla No sé si es nin o min, no sé cómo le dice Pero sí lleve Ese que está ahí creo que Y ese ya se va a caer Sí, ya tiene las raíces de fuera Bueno pues mi gente Esperándoles que han gustado este video aquí Pues aquí quiero compartir con ustedes lo que estoy haciendo Y pues bendiciones para todos Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!